Bienvenido, señor Serkan. Gracias. Si quieres, su mesa está libre. ¿Mi mesa? ¿Nos sentamos o no? Sí, sí, nos sentamos. Tendremos mucha suerte. Seguro que la próxima vez no habrá ninguna mesa libre. Si tú lo dices. Que sí. Recuerda este lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Mejor dime, ¿qué haces tú aquí? ¿Quieres sentarte? Para ser sincero, no sé por qué estoy aquí. Necesitaba tomar un poco de aire fresco. Así que he salido a la calle y he acabado en este sitio. ¿Es la primera vez que vienes aquí? Pues sí. Muchas gracias. Gracias. Que aproveche. Tienen un café delicioso. Lo preparan al fuego de leña. Bebe con cuidado. Está muy caliente. Te quemará los labios. ¿Tan caliente crees que está? Bebelo con mucho cuidado porque te quemará los labios. ¿Cómo de caliente está? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Tanto que quema los labios. Mientras no quemé los tuyos. ¿Qué ocurre? Que puede estar ardiendo. Ardiendo, ¿eh? Entonces sí que me los va a quemar. Está muy caliente. ¿Sabes una cosa? Esto es muy extraño. He venido hasta aquí. No sé por qué lo he hecho, pero he venido. Y el camarero me ha reconocido. Y me ha dicho que podía sentarme en mi mesa. Como si esta fuera la mía. Pero... Lo más extraño de todo... Es que me siento muy bien desde que he llegado aquí. No sé por qué. Me siento en paz. Es curioso. Entonces te dejaré solo para que puedas estar en paz. Ya nos veremos. Edad, espera un momento. Dime, ¿por qué has venido aquí a estas horas de la noche? Te lo he dicho. Me encanta su café. Vengo aquí muy a menudo. ¿Y si? Esta mesa es tuya, Serkan. La tienes reservada. Puedes venir y sentarte aquí siempre que quieras. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina